Todos sabemos que Uruguay es un país chiquito. Quizás por eso a veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Uy, se complicó. Se complicó. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Y sí, estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Mirá, dejando regalitos. Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, bateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, vamos a charlar con Mario Rizzo en los próximos minutos. Mario, un gusto saludarte. Gracias por este rato. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás vos? Todo bien, todo bien, todo bien. Acá llegando a los CES. Me parece muy bien. Contame un poco las primeras horas, las repercusiones, consecuencias. ¿Cómo se va viviendo con tu gente, con tu entorno a nivel personal, familiar, de amigos? Obviamente también con el plantel. Estas repercusiones, producto de un clásico muy importante que ustedes terminaron ganando. Y que generan no solo el triunfo, sino quizás tal vez el golpe de Neucau al tradicional rival por todo lo que queda del 2022 a nivel deportivo. La verdad que bien, muy contento, ¿no? Sabemos que el clásico es uno de los partidos más importantes del año. Y bueno, creo que lo hicimos muy bien. Ganamos con mucha autoridad y la verdad que eso nos deja muy contentos. ¿Qué puntos viste altos de Nacional en el desarrollo del juego? Que lo llevó justamente a terminar ganando en forma categórica el partido. Quizás tal vez el resultado no expresa lo que fue el trámite. Y la verdad que el equipo, ¿no? Creo que el equipo fue, en conjunto, fue el que marcó la diferencia. Creo que lo hablamos en la semana y lo hablamos antes de entrar. Creo que veníamos haciendo las cosas muy bien en los partidos anteriores. Y bueno, la idea nuestra era salir a atacar desde el principio. Posicionarnos, como hacemos siempre, ¿no? De mitad de cancha hacia adelante e ir a buscar el partido. Y bueno, creo que el equipo lo entendió bien. Obviamente, después tenemos jugadores de categoría en todas las líneas que pueden marcar la diferencia, ¿no? Pero creo que el equipo lo hizo muy bien, estuvo muy solio. Y creo que fuimos superiores. Creo que en el primer tiempo podríamos haber sacado algún gol más de diferencia. Y bueno, el segundo tiempo creo que lo hicimos bien, por eso no llevamos el partido. Bien, bien. Contanos un poco cómo estás vos. A ver, está claro que has tenido como en algún momento una especie de carrera de obstáculos para salvar determinadas situaciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, si se quiere, sanitario. Bueno, contanos cómo estás, cómo has ido evolucionando y de esta última lesión que fue justamente el tema del tabique nasal. No, la verdad que estoy muy bien. Bueno, desde que llegué tuve la mala suerte capaz de cuando debuté que hice el gol, después irme expulsado. Después cuando vuelvo me agarré el autor y me llevó casi todo el semestre a recuperarme, después de la última fecha. Después tuve un problema en el tendón de Aquile, donde tenía una tendinitis muy fuerte que prácticamente no me dejaba correr. Y bueno, ahora lo de la nariz, pero la nariz fue algo más, digamos, por clic en el fío con la pelota y me tocó con el arquero, ¿no? Pero bueno, después de que me recuperé del tendón, la verdad que ahí sí me, como hasta ahora, ¿no? Me siento que estoy bien de lo físico y bueno, la verdad que me siento en competencia, ¿no? Capaz que no se me ha dado todo lo que yo he querido, pero bueno, creo que las veces que me llamaron a actuar estuve a la altura y bueno, agradecerle también a mis compañeros y a mi familia porque en los momentos capaz más difíciles y en los momentos que me tocaba jugar poco o cuando me tocó entrar, ellos fueron los que siempre me dieron para adelante y me estuvieron apoyando. Claro, hay una particularidad, Mario, porque en algún momento vos eras suplente internacional, quizás por momentos el tercer zaguero, el cuarto zaguero, sin embargo, repito, nunca dudó en hablar con los dirigentes para que te renovaran el vínculo contractual. Sí, la verdad es que eso es algo que agradezco, ¿no? A ver, Pablo ya me conocía de defensor cuando estuvimos juntos. Bueno, pienso que él sabe lo que yo doy dentro, lo que puedo dar dentro del campo y bueno, la verdad que en ese momento me sorprendió mucho, no porque yo lo conocí y sé que es buena gente, me sorprendió para bien porque, bueno, no venía jugando y era toda una incertidumbre, terminaba contrato y no sabía qué iba a pasar y él dos meses antes, por ahí, tres meses me habló y me dijo que ya había pedido mi renovación, que me quedara, que sabía que era importante, que cuando me tocara lo iba a hacer bien, así que, bueno, la verdad que eso lo agradezco mucho y lo valoro, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo un partido tuyo, a ver, si más o menos estoy bien rumbeado, el partido aquel de ida con Santa Fe en el parque por la Copa, Marichal tenía COVID, la hora estaba lesionado, y fuiste titular prácticamente sin fútbol y fue de lo mejor que yo te vi jugando con la camiseta tricolor. Sí, la verdad que, bueno, ese partido fue el partido donde me tocó jugar y, bueno, la verdad, como te digo, gracias a mis compañeros, a mi familia, a la gente que está acá en el club, que siempre me ha dado para adelante, era el momento que me tocaba y era un momento caliente, ¿no? Porque era el partido de día de Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ese partido me sentí muy cómodo y me sentí bien y, bueno, desde ahí la verdad que sé que estoy bien y, bueno, cuando me llamen espero estar a la altura siempre, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, ahora Marichal que cambió de equipo, que sigue con su carrera futbolística en el exterior, una modalidad que tiene respeto, que yo creo que está bien, de cuidar los jugadores que tienen tarjeta amarilla para no quedar con menos hombres, eso hace muchas veces que rápidamente tenga que hacer cambios. Eso quizás tal vez genera la posibilidad de los que están afuera puedan entrar en menos tiempo de lo pensado. ¿Pensás que pasa por ahí el tema que vas a tener más oportunidad de jugar? Y, bueno, en los últimos dos partidos me ha tocado jugar, ¿no? Con Montevideo, que me ha tocado entrar prácticamente casi todo el segundo tiempo. El clásico también me tocó como 30 minutos, creo, por ahí, un poquito más capaz con los descuentos y, bueno, sí que es algo que Pablo hace en los partidos, ¿no? Pero creo que eso también lo hace por el plantel que tiene, ¿no? Que él ve en la semana que somos todos competitivos. Entonces, eso no solo me abre la puerta a mí, sino también a todos, ¿no? Así que, bueno, son cinco cambios y la verdad que se puede dar el lujo de capaz de que entre un jugador y salga otro, el equipo no lo sienta y el que entre, entre sin tarjeta amarilla, que, bueno, que puede jugar capaz un poco más suelto que el que estaba adentro, ¿no? Con tarjeta amarilla. Claro. Mario, hay una frase que muchos dicen, yo creo que es así, se juega como se entrena. Si entrenás bien y sos convincente en los entrenamientos, seguramente podrás, por ejemplo, llegar en algún momento a ser titular. La pregunta es, ¿cómo se hace desde lo que es el entrenamiento de la semana para demostrarle al técnico que estás a tono y que podés ser perfectamente titular cuando en algún momento, cuando hacen fútbol, tenés a Suárez por delante para marcarlo? ¿Cómo se hace? No, la verdad que, a ver, no solo yo, no, el equipo, en lo general, porque creo que se refleja en los partidos, ¿no? Creo que el equipo entrena muy bien, ¿no? Y, bueno, las semanas son muy competitivas, ¿no? De todo lo que hagamos, que hagamos espacio reducido hasta fútbol. Obviamente, ¿no? En la práctica, ahora hace poco que vino Luis y te toca marcarlo y es como que tenés un respeto especial, ¿no? Porque es un jugador que es muy conocido a nivel mundial y lo mejor es delantero del mundo. Entonces, uno, viste, se adapta. A veces no va con todo porque, obviamente, lo tenemos que tener bien para el mundial, pero la verdad que, bueno, bien. Si un día te toca venir a los EPE, vas a ver que las prácticas son muy competitivas y creo que eso se plasma en los partidos, ¿no? Claro, claro. El jugador que le toca y lo hace bien está a la altura y, bueno, eso es más todo por el entrenamiento y lo que hacemos día a día, no la semana, ¿no? Claro, pero yo me imagino de repente vos, en una pelota, de repente, en un forcejeo, en un juego aéreo, o Suárez se te va y tenés que salir a barrer. ¿Y ahí qué haces en el entrenamiento? ¿No lo barrés? Porque también te está jugando vos, tu prestigio, el hecho de decirle al técnico, repito, mirá que estoy para jugar. ¿Cómo se maneja eso, Mario? Vos que tenés muchos años en el fútbol. No, mirá, a ver, todos sabemos cómo es Luis, ¿no? Luis también es un jugador de ir, de ir fuerte. Y de ir fuerte, claro. Sí, claro. Entonces, a ver, siempre, digamos, con la mejor, no a lastimar, pero siempre fuerte se disputa. Claro. A veces cuando hay la pelota dividida, y si uno no va, a ver, sabemos que no es que no va porque no quiera meter la pata, es porque no va para no forzar una acción de un entrenamiento que uno de los dos jugadores termine lesionado. Claro. Entonces, eso son cosas que se manejan. Y bueno, que a veces capaz que no iré un choque, que no es mi caso, ¿no? Yo dejaba la pelota en la práctica, voy con el partido, como en un partido. Como en un partido. Y a ganarla, pero si alguno no va mal choque o algo de eso, no es algo que se recrimine. Es algo que se entiende para no lastimar a un compañero. Claro. Me contó un amigo, ¿es verdad que nosotros ya le pegaste una patada y no se levantaba? En la práctica de fútbol, sí, él le engancha para el medio. Yo pienso que llego y él pone el pie antes, ¿no? Para cubrir la pelota. Entonces, lo toqué ahí un poquito. Y se quedó tirado y se agarraba, ¿no? Entonces, yo digo, Luis, por favor, parate. Tremendo. Yo digo, Luis, por favor, parate. Que si no, me van a terminar sacando de acá. Pero bueno, enseguida Luis se paró y todo bien, quedó en ganero. Está bien. ¿El Keke Almeida te hizo algún comentario? Sí, cuando terminó la práctica, el Keke me dijo, Mario, estuviste a dos segundos que Luis no se parara y que cuando salga de la cancha firme la residión de contrato. Tremendo, tremendo. Pero todo eso, en todo, de broma. Sí, está claro. De bueno, de que todos nos llevamos muy bien y bueno, y eso creo que se ve reflejado en el campo. Claro. Bueno, ¿es verdad que vos tenés una frase de cabellera que dice lo mejor está por venir? Sí, 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 sí. La empecé a usar cuando estaba en Plaza Colonia porque bueno, cuando me tocó llegar a Plaza estábamos en zona de defenso directo y ese año justo se nos da que hacemos las cosas bien y clasificamos a Copa Sudamericana y bueno, después al tiempo nos tocó salir campeón después me tocó venir para acá y bueno, más que nada es una frase de que pueden estar pasando cosas buenas o malas pero que siempre lo mejor está adelante en la foto que hubo siempre y me gusta y bueno, la verdad que cabrón está en Nacional en las redes sociales y eso se puso un poco de acuerdo y eso me causa gracia porque la gente en la calle te dice lo mejor está por venir Claro, claro. Y de alguna manera, Mario, también es un poco la respuesta quizás a situaciones y obstáculos que se te fueron planteando en tu carrera en cuanto a lesiones que las has ido superando una a una entonces dice, bueno, tal, lo mejor está por venir es quizás también una respuesta a eso También eso y a no conformarse que siempre hay más y mejores cosas que nos están esperando no solo a mí, pienso en todo nivel en todo nivel de tuyo, en el nivel de la vida entonces no conformarse con lo del momento sino darle para adelante que pueden venir cosas mejores Claro, claro, claro ¿Son el gran candidato a quedarse con el campeonato uruguayo? Bueno, la verdad yo yo pienso que sí la verdad que venimos muy bien y si te dijera que no yo en este caso pienso que estaría bien la verdad que nos sentimos muy cómodos muy bien y bueno, nos quedan partidos durísimos por delante pero creo que el equipo viene a hacer las cosas viene a hacer las cosas muy bien y la verdad que nos sentimos muy bien Muy bien Mario, me imagino que vas a viajar justamente a Paysandú ¿Tenés la expectativa de ser titular? Voy a viajar y sí, tengo la ilusión obviamente que eso lo decide Pablo lo decide el cuerpo técnico y bueno, yo creo que lo que viajemos estamos todos a la orden para poder jugar y bueno, si me toca hacer las cosas intentar hacer las cosas lo mejor posible para ganar el partido y volver tranquilo Está muy bien Me pone otro amigo ¿Es verdad que vos hiciste babyfútbol en Nueva Juventud donde ahora estás jugando tu hijito? Sí, sí, sí hice babyfútbol ahí y bueno, ya justo se vio que mi hijo Bautista también fue ahí y bueno, la verdad que un club muy lindo de barrio con mucha gente de barrio que quiere crecer y bueno, me pone muy contento también que mi hijo esté digamos, en el mismo club donde arranqué yo Está muy bien El papá, expeditivo, zaguero central ¿Cómo definimos al nene? No, no Bautista juega de lateral de lateral derecho ahora, ¿no? Le gusta mucho marcar y bueno, la verdad que y es rápido es medio grande así que en eso no salió a mí pero bueno, la verdad que los partidos que lo he visto lo ha jugado bien pero obviamente es muy joven tiene recién nueve años y tiene tiene mucho mucho por mejorar y mucho por aprender y si quiere seguir la carrera en el fútbol va a tener que ser inspirado y bueno, seguir por este camino Está muy bien está muy bien Mario, te agradecemos mucho este rato gracias por estar en sintonía con nosotros por charlar este ratito estaremos muy expectantes de la oscena titular que ponga respeto muy factiblemente vas a jugar seguramente en función un poco de lo que se viene hablando y está claro que a ver yo soy momentáneamente saguero titular y tengo a Rizzo en el banco de suplentes y yo me tengo que golpear el lomo para no perder la titularidad esa es la verdad el tema creo que esto de alguna manera esa competencia beneficia un mejor resultado colectivo en el equipo claro pero no solo a nivel defensivo sino en todos los puestos creo que se armó un gran desafío competitivo a ver estamos estamos nacionales un equipo el equipo más grande y bueno que tiene muy buenos jugadores entonces como te digo las semanas son muy competitivas vos ves capaz de fútbol interno y a veces obviamente están los titulares pero salen muy parejos es más diría que muchas veces ganan los suplentes y se hacen prácticas muy parejas de día y vuelta y bueno y eso eso es lindo para nosotros porque tenemos competencia porque estamos como dijiste vos teniendo el puesto constantemente y también es bueno para el equipo porque sabes que te falta uno y el que entra a reemplazarlo lo hace de la mejor forma y eso es una tranquilidad a todos así que eso la verdad que nos dejamos contentos te mando un abrazo grande Mario gracias por estar muy amable muy gentil un abrazo y bueno gracias por llamarme y a las órdenes cuando cuando precisa un abrazo grande y lo mejor está por venir y lo mejor está por venir está muy bien está muy bien